También cobra relevancia en este punto la misiva presentada por el diputado Guayama en instrucción, ratificada últimamente en su declaración indagatoria, en instrucción ratificada últimamente en este debate, en la cual indicó que en el operativo estuvieron presentes Echicolá, González Conti, Forastiero y Fiorillo, y que en este último, de haber desaparecido una menor, sería responsable, porque vieron cargar un pulso de su coche envuelto en una fazada, participando junto a él, su jefe de brigada, un oficial que le decíamos el oso, y era su apellido García. Durante la instrucción, Guayama agregó que en la jefatura se oyeron comentarios sobre Fiorillo, que se había llevado a la criatura, y también indicó que García era el segundo de Fiorillo y que andaba por la calle como especialista para combatir la subversión. También en el debate, declaró el ex conflicto del Regimiento 7, Juan Carlos Elso, que fue testigo directo de los hechos porque en ese momento tuvo que concurrir al lugar, y aseguró haber visto cómo un hombre de civil, tras el ataque y la muerte de los adultos que ocupaban la casa, se llevaba con vida de bebé. Dijo que él fue llevado al lugar por el cabo Primero Bazán, quien repitaba en la enfermería del Regimiento 7, y añadió Elso. Al poco tiempo que ingresé al escárcito, el cabo Primero Bazán me llevó hasta el portón del garaje de la casa y me pidió que me quedara en la vereda, apostado. Gente de civil en travisaría permanentemente. Dentro del garaje había una citroneta. A medida que pasaban los minutos, me adentraba en la casa para ver qué estaba pasando. En una de las incursiones llegué casi hasta el fondo. Alcancé a ver a medias un cuerpo picado en el piso con una especie de camisa blanca. Volteé mi cara para ver quién venía. Una persona con relativamente pelo largo, barba de dos semanas, de civil y con un bulto pequeño. Me di cuenta que era un bebé por la forma en que lo tenía y lo trasladaba. Lo cubrió con una especie de cortino de manta. Pasaron por mi lado y lo colocaron en una camioneta que no era del ejército, o lo serían, pero estaba pintada de azul. Había una persona en la camioneta, el chofer, y después subió otra persona. Al bebé lo pusieron en el asiento. Los comentarios que se hicieron ahí es que no se explicaban cómo el bebé había salido ileso después de tal semejante tiroteo. Ahí me di cuenta lo que yo había visto, dijo Elso. El cabo Bazán había dicho que el bebé estaba vivo y los compañeros decían que cómo podía ser y se preguntaban dónde lo habían puesto. Dijo Elso que la persona que sacó el bebé era de cabello largo, embulado, bastante largo para él, barba de dos o tres semanas, campera de jean, pantalón de jean, bastante desalineado y calculó que mediría un metro ochenta. Tenía cara delgada, con textura delgada, cabello con llegada a tapar el cuello. Luego indicó que no podía asegurar a qué fuerza pertenecía esa persona. Bueno, si bien en este sentido la descripción difiere la realizada por el testigo Ruiz, es importante destacar que la escena que vio o que describió Elso y la que describió Ruiz sucede a varias cuadras que están entre sí, lo que resulta compatible con que haya participado más personas en el tratado de la niña, se la hayan pasado de mano en mano. Esto se compatibiliza, digamos, con la declaración de Ruiz, la de Elso y las versiones que circularon por el barrio acerca de que la niña salió conmigo.